Bienvenidos a otro programa de la Mesa Chica. Hoy vamos a abocarnos a una situación que nos viene preocupando y ocupando desde hace varios días en nuestro canal. Particularmente esta Mesa Chica está dedicada a hablar sobre la situación sanitaria. Con la experiencia de alguien que ha estado desde el primer minuto de esta pandemia recorriendo prácticamente toda la provincia de Córdoba. El doctor Diego Almada, asesor del Ministerio de Salud de la provincia, se sienta hoy aquí a la Mesa Chica. El primer bloque de la Mesa Chica. Comenzamos con el saludo, por supuesto, habitual a nuestro invitado. ¿Cómo le va, doctor Diego Almada? ¿Cómo está? Hola, Nico. Un placer estar acá con vos. Igualmente para nosotros. Quizás se tomó un minutito para venir a sentarse aquí porque, bueno, me imagino que la situación está sumamente complicada. Sí, así es. La situación está muy complicada y todo indicaría que va a estar más complicada aún. El fenómeno de la segunda ola viene golpeando de manera inusitada en nuestro territorio. No solamente a nivel regional de las Américas, sino nacional. Córdoba no es la excepción. Y regionalmente también hay indicadores epidemiológicos que preocupan y preocupan mucho. Y sobre todo atendiendo a este desafío enorme que nos obliga a todo el sector de la salud a estar en una alerta hoy epidemiológica a nivel regional. Atendiendo que, como te digo, el número de casos es cada vez más alto. Y sabemos que esto tensa de una manera significativa el sistema de salud y que en cualquier momento corremos el riesgo de que esté sobrepasado. Doctor, estamos grabando esto, también lo aclaramos a la audiencia. Estamos grabando esto cinco o seis días antes de que salga el programa. Esto es un minuto a minuto, ¿no? Hoy nos encontramos con el hospital lleno, prácticamente sin cama, sin posibilidad de reacción. El sistema privado también colapsado de pacientes. ¿Qué se hace para actuar en eso cuando no tenemos vías, digamos? Y es, te diría Nico, el uno a uno con cada persona, con cada caso clínico, digamos. Un esfuerzo denodado, creo, desde las autoridades sanitarias hasta el último agente de salud. Y agente de salud me refiero a todo el personal de salud que está trabajando, desde los médicos hasta las personas que se dedican a la limpieza y a la sanitización de los espacios donde actuamos. La verdad es que produce mucha angustia y mucha zozobra. Y uno a veces hasta se plantea cómo comunicar, qué comunicar, desde dónde comunicar. Y ese tal vez sea el mayor desafío, ¿no? La gente, vivimos en una época donde es difícil generar consenso acerca de prioridades. Y en ese sentido, lógicamente, esas prioridades superan lo eminentemente sanitario, porque es una cuestión cultural, es una cuestión que abarca otros aspectos de creencias. Y es ahí donde me parece que tenemos que poner el acento. Si nosotros ponemos el acento, lo venimos sosteniendo desde hace tiempo, en el sistema de salud, solamente en el sistema de salud, solamente en las camas hospitalarias o en el oxígeno que haya disponible para atender esta enfermedad, la ecuación va a ser terrible, desastrosa. Ha pasado en países centrales con mucho poder económico, con sistemas de salud que eran ceñeros para nosotros y que han sido desbordados. Entonces, ¿por qué no aprender de esas experiencias? ¿Por qué hoy nos cuesta todavía entender que tenemos alguna cuarta parte de responsabilidad en todo esto? ¿Qué es el cuidado de nuestra salud y el cuidado de la salud de las personas que conviven con nosotros, con quienes elegimos convivir? ¿Cuál es nuestro grado de responsabilidad en ese sentido? Lamentablemente, siempre buscamos las soluciones afuera y las responsabilidades afuera de eso. Y es ahí donde uno se plantea cómo llegar, cómo tratar de cambiar eso. Y créeme que no es fácil. Bueno, vos sos comunicador y sabes que hace días que venimos cronicando una situación que es desesperante y todavía vemos actitudes de la gente que van a contramano de eso. Sí, totalmente. Me parece, lo decíamos en estos días, que uno está más preocupado por usar espacio para el ocio, usar espacio o tiempo para encontrarse con los seres que quiere, con amigos, con familia y demás. Y usar poco de ese tiempo para meterse hacia adentro y para tratar de hacer lo único que puede hacer la gente, que es no salir, no estar en contacto con otros, no estar en lugares de alta contagiosidad. Hay un montón de cosas muy valiosas que podemos hacer, que son muy simples y que parece que es como un mundo eso. Sí, tal cual. Y es una cuestión de creencias. Te decía, mira, ayer me tocó estar con una familia que perdió un ser querido y que ellos habían vivido, habían tenido todos COVID y habían estado todos asintomáticos en la casa. Entonces decían, yo no creía hasta hoy que esto mataba. Y eso es lo que nos pasa. Pareciera que nos tiene que pasar la experiencia por el cuerpo o por una vivencia muy cercana para que tomemos conciencia de que la única herramienta que tenemos para defendernos en este momento, probadas y que han demostrado altísima efectividad, es esto que estás diciendo vos. Si tenemos la posibilidad de quedarnos en nuestra casa, de meternos adentro de nuestra familia, de estar por lo menos por un tiempo, porque el virus lo transmitimos nosotros y somos nosotros los que colaboramos para que se disemine la enfermedad. Y obviamente, también hay una falsa creencia acerca de que esto la mayoría de las personas lo pasa bien. O sea, esto mata cuatro veces más que la gripe y la contagiosidad es diez veces mayor que la gripe. Esto es un dato. Entonces, la cantidad de casos que tenemos, yo voy a dar un número. Sobre mil casos, sobre mil casos va a haber 300 que no van a saber que están enfermos. Enfermos, perdón. Perdón, repaso otro. Sobre mil casos, hay 300 que ni se van a enterar. Estamos rozando los mil casos esta semana o tenemos mil casos. Sí, tenemos como mil cuatrocientos, mil quinto casos. Bueno, todos los días se suman, eso también es otro indicador. Sobre mil trescientos no saben que están enfermos. Y no lo van a saber si no se hacen un test. Claro. Esos 300 tienen la posibilidad de contagiar promedio entre dos y tres personas. O sea que estamos hablando casi de mil personas que podrían contagiar estos 300. De esos mil casos, 200 van a necesitar algún tratamiento médico y muchos de ellos internaciones. Un 5% van a necesitar terapia. Vos saca los números, estamos hablando de 50 personas que van a necesitar una terapia intensiva. Y se van a morir 20, eso dicen las estadísticas, con un sistema que dé respuesta. Si el sistema no da respuesta, todos esos números son crecientes. Entonces la pregunta es, ¿quién está dispuesto a ser parte o que algún miembro de esa familia sea parte de ese 20% de internación o de ese 5% de pérdida o de 2% de pérdida? De esos 20 pacientes, de esas 20 personas que van a perder la vida. ¿Quién está dispuesto? Eso es lo que tenemos que debatir. Se comprende la situación socioeconómica, se comprende la situación que viven por ahí muchos sectores afectados desde el punto de vista económico. Y habrá que ver qué otras medidas se pueden hacer para contener esto. Pero lo que hay negociable en la vida de las personas, Nico. Mira, y cierro con alguna reflexión tuya, pero hace algunas horas hablaba con fuentes muy confiables que me decían, mira, estamos en el hospital Vicente Agüero conteniendo a pacientes con un tratamiento sumamente intensivo para que no lleguen a terapia intensiva. Porque no hay más lugar. Digo, así de grave es la situación, ¿no? Aplicando oxígeno de alto flujo y demás tratamientos que se le dan paliativos para evitar que esas personas vayan a terapia, porque no hay más posibilidades, digamos. Mira, esta pandemia nos ha permitido poner la salud pública encima de la mesa. Y sin duda ha demostrado las debilidades del sistema. No estábamos preparados. No estábamos preparados como región, no estábamos preparados a nivel provincial y regional y municipal, digamos, local, para enfrentar una situación de esta magnitud. El mundo no estaba preparado. A pesar de que se han triplicado esos recursos, o sea, de que la primera ola pudo dar respuesta, a nadie le faltó una cama. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, digamos, de alguna manera triplicando esos recursos, pero estamos desafiando aún más el sistema. O sea, no alcanza con tres veces o cuatro veces si lo que nosotros estamos haciendo es llevarla ocho veces de esa necesidad. Entonces hoy la situación es esa. Si no respetamos las medidas, las normas de bioseguridad, el sistema va a claudicar. Tal vez lo estoy diciendo ahora, como vos decís, con unos días antes, de que la noticia sea que el sistema claudicó. Y esto es terrible. Es terrible porque, insisto, no podemos poner el acento en el número de camas. Hay que hacerse cargo de cuál es nuestra responsabilidad individual y social. Vos me decís, hay medidas que son generales y que hay lugares donde son exageradas. Sí, posiblemente es cierto. Ahora, hay circuitos donde uno dice, deberíamos hacer esto y nadie se anima a tomar esa decisión. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil. Y no es para cargarle las tintas a nadie. Lo que estoy diciendo es que es demasiado complejo y que todos tenemos que tener conciencia de que estamos ante una situación inédita para la humanidad. que se cobra vidas, que pone en riesgo el sistema de salud y que, lamentablemente, si no ponemos nuestro granito de arena, cada uno de nosotros nos va a llevar puesto. Hacemos la primera pausa. Estamos hablando con el doctor Rodrigo Almada, asesor del Ministerio de Salud, además de médico, por supuesto. Ha recorrido toda la provincia en el marco de esta pandemia. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos.